Atención porque estoy yo solo en doors. Voy a intentar hacerlo en solitario. A ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Voy a ir sin equipo ninguno, ¿eh? No me he pillado na'. No sé cómo me irá, ¿eh? Yo voy a intentar hacerlo bien, pero no llevo na'. Entonces, claro, me va a tocar rebuscar un poco, ¿eh? Vámonos, allá vamos. Vamos. Puerta número uno. De momento nada, ¿no? Todo bien. Una pinturita muy bonita. Station. Correcto. Puerta dos. Voy a ir abriendo cajones, pero solo os voy a enseñar si sale algo chulo. Si no, es un poco... puede ser aburridísimo esto, ¿no? Así que vamos para allá. Puerta cuatro. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba. Mira, ¿ves este tipo, el pirata con el sombrerito? Bueno, pues si no me dejas un like... Si no me dejas un like, no pasa nada, pero si me lo dejas, se agradece. En tres, dos, uno... Gracias. A ti que has dejado un like. A ti que no lo has dejado, no. No, es broma, también. Gracias. Gracias por ver el vídeo también. Vámonos. Puerta número cinco. Vamos allá. Puerta número seis. Puerta número ocho. Allá vamos. Atención, puerta nueve. Vale. La puerta diez está ahí, pero podemos rebuscar porque nos encontramos estos cofrecitos que... No puede ser. Me pide la ganzúa. Hay algunos cofres de estos que se abren con ganzúa y otros que no, que se pueden abrir sin nada. Pero bueno, no he tenido esa suerte y tampoco he encontrado ganzúas en los... En fin. Así que no lo he podido abrir. Suele haber pastuki, ¿eh? Aunque también te puede salir un mechero. Oye, de verdad, ¿eh? ¿Ya? Que no llevo nada. ¡Oye, un mechero, mira! ¡Uh! ¿Qué me estás contando? Si hubiera sido una ganzúa, vuelvo, ¿eh? ¡Parpadeo! ¡Bum! El primer parpadeo del día, vamos. Me meto aquí, ¿eh? ¡Bum! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! No, vamos. Vale, atención porque vamos por la puerta catorce. Bueno, igual que me he encontrado el mechero encima de una mesa, te puedes encontrar más cosas, ¿eh? Eso antes no salía. Antes tenías que buscar en los cajones. Ahora te lo puedes encontrar ahí encima. Ah, una de las cosas que te puedes encontrar es una vela. No creas que es de adorno. Funciona, ¿eh? Ok, lo tenemos. Puerta 18. ¡Madre mía! El paraíso de los rebuscadores. Antes había gente que se lo pasaba, intentaba pasarse el juego sin prácticamente rebuscar. Pero es que ahora, como en la zona chill out puedes comprar cosas, pues es recomendable ir con pastuki. Con unas 500 monedas te llega para comprarlo todo prácticamente. Entonces hay que pillarlo. Lo que pasa es, claro, cuando juegas en grupo, el primero que lo compras se lo queda porque solo hay una de los que venden. Y no siempre son las mismas cosas. No siempre son los mismos objetos los que ponen a la venta. Voy a ver si las puertas se abren, ¿eh? Se abren y, ¡atención! ¡Vamos! ¿Ves? En este no hacía falta ganzúa. ¡Uh! Toma ya. Y hay otra puerta en el otro lado, ¿eh? Esta también la vamos a abrir. A ver si tenemos suerte. También hay, pero... Ah, ¿ves? Aquí sí que me pide ganzúa. No puede abrirlo. Allá vamos. ¡Bum! Vale, nos toca bajar, ¿eh? Hay dos puertas. Esta está rota. ¿O será esta? Obviamente. Lo bueno que tiene meterse aquí, en la bodega esta, es que si pasa un ente volador de esos, tipo Rush, pues no te hace nada. Aquí está. ¡Pum! Le damos y volvemos. Lo tenemos abierto. Puerta 20. Puerta 20. Y parece que llevemos dos años. Toma ya vitaminas en un cajón. ¿Qué te parece? Puerta 21. Parpadeo salvaje. Hay dos puertas. Ahí viene. ¡Vamos a meter! ¡No! Ahora vamos para allá. No veo nada. Apagamos, mechero, que ya lo vemos. Miramos así un poquito, por si acaso. No viene nadie. Vale, y aquí tenemos la habitación en la que suele haber algo siempre en la mesa. ¿Qué será? Toma ya, vitamina. ¿Qué te parece? Vitaminitas. Tengo dos. Nos vamos. Atención. La habitación bastante chula, ¿eh? Bastante guapa la habitación, ¿eh? Tenemos aquí la cama doble. Chimenea, que hace un ambiente súper chulo. Pero el reloj es lo que... Ese ruido, ese ruidaco que hace, debe molestar bastante por la noche. Puerta 24. ¡Bum! ¡Hala! Venga, venga. Puerta 25. Atención, otra de las cosas que debéis saber, que ahora en doors, a veces entras a una habitación y el parpadeo no es inmediato. Estás ahí por la habitación y luego hace el parpadeo. Y vienen, ¿sabes? O sea que hay que estar atentos. Aquí tenemos ya la primera puerta doble. Vamos a ver. Un momento. No era esta. Obviamente. No era esta. En fin. Puerta 26. A oscuras. Mecherito al canto. Y vámonos. Directos para el otro lado. A ver si hay suerte y... Vale, de momento bien. 28. Todo tranquilo. Bien. ¡Uf! Madre mía. Puerta doble. Bueno, por lo menos me curo un poco. Puerta doble. A ver. No. A ver si de repente... ¡Ostras! Que viene, que viene, que viene. Viene. Adentro. Tenía que dar mucha vuelta, ¿eh? Bueno, habéis visto, ¿no? La puerta falsa... Tarda un poco más en abrirse. O sea, te puedes acercar un poco y si no es... Tiras para atrás. Bueno, puerta 32. Allá vamos, ¿eh? Ya tenemos otra puerta doble. Como tenemos una puerta doble, vamos a... Vamos a practicar esto de acercarse y si no se abre, damos la vuelta, ¿eh? ¡Yes! No. No, no, no. Esa no es... Esa no es... Será esta. A ver. Pues sí. Mira. Ha dado resultado el truquito. A ver. Vamos. 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 Nada por aquí. Parpadeo. 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 Pero hay ojos. Así que... Habiendo... ¡Aja! Hay alegría. Seguimos. Puerta 35, ¿eh? Ojos por doquier. Está la cosa complicada con el mechero, ¿eh? Pero es que no me sale ninguno. Más parpadeos y más ojos. Continuamos. 37. Bueno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora había ojos. Así que nos va a salir nuestro amigo... Sick. Ahí viene. Lo vemos de perfil. ¿Cómo va a arrancar? Allá va. Se prepara y... ¡Bum! Sale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a tomar vitaminas. Que me retraso mucho, si no, ¿eh? Uy, madre mía. Me he enganchado. Me he enganchado. Vitaminas. ¡Uf! Por aquí, rápido. Vale. Vale. Abajo. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Por aquí. Hay que mirar súper rápido, ¿eh? Para girar, ¿eh? ¡Uf! Cuidado por aquí. Giramos. Giramos. Y ya hemos llegado. Sobrados. Mira, 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 mira. Le hemos sacado una ventaja. Has llegado muy tarde. Tienes que entrenar más, ¿eh? No puedes con nosotros. Perdón. Conmigo. Bueno, vamos allá. Aquí encontraremos una llavecita, ¿no? Ahí está. Llavecita al canto. No hay nada en la... Me vendría bien una vela. Una vela me vendría genial ahora. Que también puedes encontrar una vela encima de una mesa. No sé si lo he dicho ya, pero así es. Bueno, es todo recto y arreando, ¿no? Bueno, pues todo recto y arreando, ¿vale? Todo recto. Vale. No me queda mechero. Vamos a ver si encontramos algo que nos pueda valer. No me he dado cuenta si hay puerta doble. Efectivamente hay puerta doble. A ver, vamos a hacer la prueba. Uy, madre mía. Esa creo que no es, ¿eh? Esa creo que no es. Esa ha tardado mucho. A ver esta. Efectivamente. Ahí está el truco, ¿eh? Ese es el truco de las puertas. Te acercas un poco y tiras para atrás. Bueno, si no se abre, quiero decir. Porque si continúas se abre. Si esperas un poquito más de tiempo, ¡plas! Se abre y te... Bueno, te llevas el sustaco. Habitación buena. Y aquí encontraremos algo, ¿no? Mecherito, venga, vamos. Mecherito bueno. Bueno, llevo 700 monedas. Si llego al chilao, me lo podré comprar. ¡Toc! 48, ¿eh? Nos acercamos a la biblioteca. Aquí tenemos un pasillito que es un mero trámite. No se puede abrir esta puerta, ¿no? No, no, no. Todas las puertas atrancadas o rotas. La antesala de la biblioteca. Vamos para allá, ¿eh? Solo ante el peligro en la biblioteca. ¡Ey, ey, 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 ey! Me agacho, que no me había agachado. Ojo. A ver lo que hace esta vez el muñeco este. Nuestro amigo Figur. ¿Qué hará Figur esta vez? Vamos a ver. Nada por aquí. En el momento no hay nada. ¿Se ha ido para arriba o qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba, vale. No veo nada por aquí. Aquí un libro, venga. Lo pillo, boom. Libro por aquí. Otro libro. Me voy. Me voy de aquí que viene. Otro libro, tres. Boom. Me voy a la esquina que viene. Atención. Lo oímos. Mantenemos la calma. Bueno. Uy, esa paradita que ha hecho ahí. Es un poco sospechosa, ¿eh? Ey. Muévete. Seguimos buscando. Por aquí no vemos nada nuevo. Nada sobresale. Vale, vámonos. Pillamos la hoja. Está ahí arriba. Incluso me da tiempo a abrir algún cajoncito que otro. Quita la hoja que no veo. ¡Una tirita! Oh, madre mía. Mira por dónde. Ahí había monedas, pero llevo... Voy muy sobrado de monedas, así que... Ay, la leche que viene. Vámonos. Las prisas son malas consejeras en este juego. Sobre todo con este bicho suelto. Vale. Uy, madre mía. Mira, ¿has visto? No ha hecho lo mismo que siempre. Ha hecho ahí una cosa rara. Ha ido para allá. Supongo que ahora subirá, ¿no? Venga por aquí, vamos. Me da un susto que me da algo. Otro libro, vamos. ¡Bum! Otro libro. Vamos por... A ver, en este lado. Nada por aquí. No se ve nada sobresalir. Antes seguía siempre el mismo patrón y ahora no hace lo mismo, ¿eh? A veces cambia. O sea, cuidado. Hay unos cajones que no sé qué, no sé cuántos. Nada por aquí. Un libro aquí. Vale. Está guay que me lo hayan marcado. Bien. A ver dónde va ahora. Ay, madre mía. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eh, ahí hay otro. ¿Lo veis ahí delante? En la estantería de arriba. Mientras voy a mirar la combinación a ver si ya tengo algo. Círculo 3, cuadrado 3, triángulo 9, 8. ¡Casi la tengo ya! Vámonos para arriba. Si tenemos suerte, el libro ese que hay ahí asomando será el último. Bueno, la última combinación, quiero decir. Y creo que no. Creo que este símbolo no estaba. Pero aquí hay otro. Oh, madre mía. Vale, atención que viene. Me falta el hexágono. Debería estar aquí abajo el otro, ¿no? Pues parece que me va a tocar... Eh, oigo... Oigo el ruidito de que hay un libro por ahí, ¿eh? Oh, madre mía. Aquí está. Venga, vamos. El hexágono. El hexágono. Cinco. Cinco. Tres. Tres. Nueve. Ocho. Ocho. Cinco. Lo tengo ahí detrás, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí te quedas, pringado! ¡Vamos! El descanso del guerrero. ¡Look, Bob! Un visitante. Ah, o sea, que se llama Bob. No lo sabía. Sabía que este se llamaba el goblino, pero no sabía que este se llama Bob. Oh, yeah. O sea, nuestro amigo el goblino y Bob están tranquilos. Y Jeff, aquí está el colega Jeff, pues está de tranqui. Atención porque tengo el crucifijo. Aquí me lo pillo. ¡Ay! Me pillo el crucifijo, me pillo la ganzúa, me pillo la linterna, por supuesto, y me pillo la llave. Voy a full, ¿eh? A full. Y voy a soltar aquí panoja porque me dijo Evan que salía un logro si le soltabas aquí pasta. Así que voy a soltarle pasta. A ver. Lo estoy llenando, ¿eh? Estoy llenando el bote. ¡Toma! ¡Boom! Please donate. Now I can go to college. Jeff nos ha dado las gracias porque ahora puede estudiar gracias a nosotros. Le hemos llenado esto que estaba vacío y mira, ¡boom! Lleno del todo. You look funny. Dice que parezco gracioso. Pues tú también, amigo. Tú también. En fin. Yo creo que ya, ¿no? Podemos seguir. ¡Uh! Puerta 59. Sí. Eso da mal rollo porque parece que vengan estos, ¿eh? ¿No? Vale, aquí he pasado. Esta es la puerta 60. Ojo porque en la puerta 60 parece ser que hay algo misterioso aquí, ¿eh? Parece que hay algo misterioso. Aquí está. ¡Eh! No veo. Menos mal que tengo la linterna, ¿eh? Vamos a resolver el misterio de la puerta 60. Si es que hay alguno, ¿no? Aquí hay un pasadizo. ¡Uh! Un pasadizo. Es un poco... Mmm... A ver. Vamos a ver. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Es como un laberinto esto, ¿eh? ¡Oh! Vale. Vale. Vamos a ver. Atención. ¡Oh! Hemos llegado a una sala secreta o algo así. ¿Y ahí qué hay? Ostras, es que esto no puede abrirlo. A lo mejor hay algo ahí misterioso, pero... Aquí parece que hayan estado jugando al juego de las sillas. Este de que se para la música y te tienes que sentar, ¿no? Pero parece que no hay nada más aquí. No sé. Si alguien sabe si se puede pasar esa verja... Oye, que me deje un comentario, ¿sabes? Seguimos, ¿eh? Puerta 61. Ya está esto oscurito. Ahí tenemos una puerta misteriosa. No, puerta misteriosa no. Que vamos a tener que entrar para... Para abrir. Vamos para allá. ¡Uh! ¡Eh! Está... No, no está aquí. Me va a tener... Me va a tocar rebuscar, ¿eh? Me va a tocar rebuscar la palanca, tío. Vamos para allá, venga. Madre mía, lo que me ha costado... Lo que me ha costado ver la palanca. Claro, al final estaba iluminada con la luz verde esa, para que la veas. Y yo como un canelo dando vueltas. Bueno, ya está. Atención, puerta 62. Hay parpadeo. Hay mal rollo. Ahí viene. Vamos para adentro. ¡Uh! La verdad es que... Este no da miedo. El que da miedo es Ambus. Este... Bueno... Eh. Puerta 64. Me vendría bien una pila. Una pila me vendría bien. Otra vez me toca ir a rebuscar por ahí. Voy a ir a oscuras. Voy a ir a oscuras si no necesito nada. Atención. Mira por aquí, mira por allá. Veo la palanca por ahí. ¡Pum! No ha hecho falta cruzar al otro lado esta vez. Bien. Puerta 65. No me acuerdo... Esto era lo que quería. El hospital. Iba a decir, no me acuerdo dónde estaba el hospital. Aquí. No me ha salido Timothy, eh. Mira que ha abierto cajones. Y no me ha salido Timothy. Bueno. Bien, ¿no? Llave esqueleto al canto. Abrimos. Pastuki por aquí. Aquí encontraremos más pastuki. Un buen tesoro. No está mal. Es un buen botín. Y... La planta. Esto, esto. Esto. Tu corazón late más fuerte que antes. Cuando pillas la planta, te sale el simbolito donde estaba yo. Te sale la plantita esa verde. Que es lo que indica, pues eso, que has pillado la planta y que tu corazón late más fuerte que antes. Continuamos. Continuamos. A ver hasta dónde llegamos, eh. 66. 67. Parpadeo salvaje. A ver qué viene. A ver qué viene. Miedo me da, eh. Otra vez a Screech. Pues nada. La verdad es que tengo que probar lo del crucifijo, eh. Tengo que probar lo del crucifijo, que no lo he probado. Eh, no veo nada, eh. Vale, por aquí. Vámonos. ¿Es por aquí? 68, sí. Ostras, qué oscuro está esto, amigo. Vamos a ver. 69. Preparo el crucifijo por si acaso me sale algo por ahí. 70. Esto está muy tenebroso, eh. Pero vamos para allá, venga. Voy a encender la linterna. Porque... ¡Eh! ¡Eh! Qué susto me ha dado. 72. Parpadeo salvaje, pero hay ojos. Ahora nos saldrá nuestro amigo el corredor de maratones. Ahí viene nuestro amigo. Preparados, listos. ¡Ya! Qué rápido ha salido, eh. ¡Uh, vamos! Vale. Vitaminas al canto. Bien. Atención. Nos equivocamos en este. Vamos. ¡Uh! Cuidado. Recto. Dámela ya, dámela ya. No me la da, no me la da, no me la da, no me la da. No, 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 no. Viene cerca, viene cerca. A ver si me da tiempo, eh. A ver si me da tiempo que lo llevo... Lo llevo, lo llevo detrás. Lo llevo detrás, chaval. Esta vez lo llevo un poquito más cerca, eh. Estamos en la puerta 81. Supongo que no me va a hacer falta casi nada. Pero por si acaso... ¡Eh! Ojo que se ha abierto antes. ¿Qué haces? ¡Qué susto! Ya me iba, chaval. Crucifijo preparado. ¡Ay, madre mía! Vale, vale. Atención. Me preparo el crucifijo por si acaso, eh. ¡Uh, uh, uh! Atención. Voy con el crucifijo puesto por si acaso, eh. Lo voy a probar, eh. Si viene lo pruebo. No ha venido más veces, ambos. Ostras, chaval. Pues digo... Es que me da miedo porque estoy en la 84 ya, ¿sabes? 86. Habitación de lujo. Muy guay. ¡Eh! ¡Un crucifijo! ¡Eh! ¿Qué me estás contando? Lo podría pillar si no tengo. Pero tengo, entonces... Pero no lo sabía. Pues mira. Que sepáis que puedes encontrar el crucifijo en una habitación. Aquí está. ¿Qué te parece? Amigo mío, eso no lo sabía. 87. Puerta 88. Ha habido parpadeo. Voy a probar el crucifijo, eh. Lo probo. ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Has visto eso? Madre mía. Me ha faltado decir lo de... Sal de este cuerpo, yo te lo mando, eh. Es una cosa. Voy a ver si puedo volver a pillar el otro, eh. Voy a probarlo, tío. Qué puntazo lo del crucifijo, eh. Era esta la habitación de lujo, eh. Me lo llevo. Me lo llevo, chaval. ¡Vamos! Crucifijo doble, chaval. Ahora sí que voy protegido. Madre mía. Qué pasada lo del exorcismo ese que he hecho, eh. Continuamos, eh. Obviamente he pillado el otro crucifijo por si acaso. Porque a partir de la 90... Una pila. Bien, vamos. A partir de la 90... No sé si es a partir de la 90, pero... Ya no se puede revivir. Así que... Mejor ir con el crucifijo por si acaso, eh. Vale, llegamos a las plantitas, eh. ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? 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 chaval es como si hubiera caído en una trampa qué susto tío bueno aquí parece que no hay nada nuevo no me voy a aventurar ya cuando juegue con todos con todo el equipo con dan y eva y maribel si llegamos y tal pues me meto pero aquí no puerta 92 tío de verdad otra vez me voy me voy que me da miedo el la cosa esa de la trampa eh me voy me voy no 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 me enredo vale 93 más plantas y mira es eso es eso la trampa es eso no sabía bueno 94 94 oye de verdad en serio adiós exorcismo doble sal de este cuerpo yo te lo mando vuelve al infierno no 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 dónde estás dónde estás madre mía chaval qué miedo chaval 96 como me salga ahora ambos sí que me deja seco 97 esto es muy chungo no 98 no atención atención no pisemos ninguna trampa ni nada ahí está 99 no 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 que no vale no vale le estaba dando para meterme en el armario tío qué rabia tío estaba en la última puerta no puedo creer bueno obviamente no puedo revivir aquí claro llegaste a la puerta 99 no me lo puedo creer me podía haber guardado el crucifijo tío a lo que pasa que lo quería pues lo quería probar jugaremos más veces a doors esta vez jugaré con dan y evan y maribel a ver si podemos llegar al final hemos estado a esto pero no ha podido ser bueno espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido alguna cosita de este juego mira cómo me he quedado ves ahí que estoy ahí que iba a entrar al armario no sé qué ha pasado que no no me ha dejado entrar pero bueno así son las cosas nos vemos en el siguiente vídeo ya está a la venta la guía total de dinosaurios de dan y llevan con más de 100 dinosaurios y y y y y y y